Para todas aquellas personas que nos han preguntado a qué nos dedicamos y qué resultado tenemos, vamos a dejar un enlace en la descripción del video para que nos visiten. Este es el río Hale, así como lo ven, así está ahorita en estos momentos, amigos. Aquí vemos el Cerro de la Cruz, aquí está la primera calle donde es más transitada, aquí está, mira, se ve muy clarito esto, ya mucha gente está llegando, otra gente está saliendo, este es el río Hale. El río Hale, esta es la calle muy transitada, ya de aquí vienen las combis también, las combis urbanas. Así está, sigue estando como siempre, Tlapa. Ahí está el puente, río Hale. Por aquí entra otra calle, mira, pero de este lado. Por aquí sale, está más cerca aquí, donde está el río, el río Hale, el puente Río Hale. Gracias. Mira por aquí están pasando Las combis Mira lo que están vendiendo ahorita Mismo las flores De cempachuche Aquí mira los chayote Así tal y como ven Ahorita amigos así mero está pasando Ahorita Sale estamos abajo Del puente de río jale Mira como vienen las combis Como está transitando ahorita mismo En tiempo real Bueno claro que ustedes lo van a ver ya en video Pero ahorita si en estos momentos Así está pasando Tlapa Si así está de bonito Tlapa ahorita mismo Sale Así estamos abajo del puente Mira por ahí pasa Para cuando suban arriba al puente Para cuando suban arriba al puente Así está transitando ahorita Están transitando los carros Eso es Eso es todo amigos Bien queridos amigos Bien queridos amigos Vamos a ir por acá Por este lado Por aquí baja El río Cuando Es en tiempos de lluvia Por aquí Toda esta parte Baja el río jale Y ya pues Muchas de las veces Ha afectado Esto Pero ahorita ya están Poniendo drenaje Ya como vemos en esta parte Ya no está muy feo Estaría bueno que pusieran canalización Se puede decir Porque la verdad Si afecta a muchas personas Por la falta de canalización Vamos a ir subiendo por este lado Queridos amigos Pues miren esta parte Ya ha crecido Por ejemplo Hay mucha gente que por aquí vende Las desviaciones Las diferentes calles que se conectan Hay una calle de este lado Bueno una carretera Que están subiendo Los carros de este lado Ya para que Suban al heroico Colegio militar Es Donde está el puente Aquí en este lado Ya como podemos ver Toda esta parte Ya la gente Pues pone sus tienditas Se dedica al comercio Ya ahí en esa parte Pues cada uno Se ayuda Así de esa manera Así que pues queridos amigos Vamos a seguir grabando Esta parte es Por la cancha de Cuba Como ven Ya ha crecido demasiado Tiene un techado Ya Hay muchas personas Que luego ponen Por aquí sus tienditas Ya para que Se puedan ir ayudando De igual manera Así como les decía Queridos amigos En esta parte Podemos ver que Ya están Haciendo drenajes Con Concreto Ya pues ayuda Mucho a la gente Para que Ya no haya mucho olor feo Porque cuando Estaba mal Todo esto Se ponía bien feo Y se olía Muy De igual manera Feo Ahora ya Como vemos Ya ayuda mucho A la gente En esta parte Ya así están Las cosas Por aquí Miren la claridad Como se ve El cerro de la cruz Estamos en la cancha En la cancha De Cuba Ahí estamos Dale Mira como se ve Amigos Ahorita estamos Lanzando dos proyectos Tenemos dos proyectos Para Para ustedes Para Para una persona Que quiera Sobresalir Que quiera Tener su propio negocio Nosotros estamos Lanzando dos Dos proyectos No importa Donde estés En cualquier parte Del mundo Tú lo puedes hacer Así que Si te interesa Por ejemplo Trabajar por internet O ganar dinero extra Por internet Nosotros dejamos Nuestro whatsapp Abajo del video Ahí lo pueden Hacer Y preguntar Que De que Se trata No Dale amigos Mira como se ve El panorama Así están Así están las cosas Ahorita mismo Amigos Este es el cerro De San Antonio El río Jale Así se ve Ahorita mismo Miren queridos amigos Así se pone El Jale Cuando está Medio feo Aquí es porque Los lugares Que lavan carros Por eso es que Se pone así Cuando Es en tiempos De lluvia También se pone Muy fea Pero pues Vamos sobreviviendo En esta parte Por ejemplo Aquí pueden ver Una capilla Esa es la capilla De Cuba Así está Queridos amigos Miren Así está La maravilla Cuando hay fiesta En esta parte Creo que En cuarto viernes O quinto viernes Por esta parte Viene la feria Y aquí es donde Ellos pues Se divierten Conviven Un buen rato Pero ya La parte De aquí Pues es donde Se pone La feria Toda esta parte Pues vamos a seguir Grabando por esas partes Queridos amigos Vamos a seguir Caminando Porque Para cada uno De nosotros Es importante Que Estas partes Ya se arreglen Si es que Alguien lo ve Para que pues Tengamos el llamado Y pues arreglemos Toda esta parte Mira desde Todo el JAL Le estamos dando Desde Donde empezamos Y aquí vamos Entonces Mira aquí Por donde Se desvían los carros Se van para La Lázaro La Lázaro Cárdenas Vale Entonces Esta parte Así está Mira Mira Una parte De la colonia San Antonio Mira Mira Una parte Del cerro De la cruza Ya se ve Así les vamos A ir Les vamos A ir Mostrando Amigos Así tal Como está Aquí hay Una construcción Donde están Arreglando Una parte Del drenaje La calle La calle De Cuba Me parece Miren queridos amigos Esta parte Es la entrada De la Lázaro Cárdenas Como ven Aquí ha crecido Demasiado Ya hay muchas Construcciones Aquí esta casa Ya tiene Hasta tres pisos Y ya esta es La avenida Igualita Miren De este lado Está Así Por aquí Hay una Ferretería Me parece Queridos amigos Hay hasta Ya una Distribuidora De Telcel Por esta Calle Si ustedes Gustan Pongan en los Comentarios Y podemos Grabar Yendo desde Esta parte Y podemos Meternos hasta La Lázaro Por la avenida Para que Nosotros También estemos Conscientes Y hagamos Este video Por aquí Esta parte Pues es San Antonio Aquí como podemos Ver Y ya pues Si hay muchas Construcciones Queridos amigos Tlapa está En desarrollo Siempre Lo único Que nos hace Falta es Que canalicen El río Jale Así como les decía Va a quedar Perfecto Lo malo Es que aquí Tiran mucha Basura Queridos amigos Hacemos un llamado A nuestros amigos Lapanecos Que hagamos El esfuerzo De ya no tirar Basura En esta parte Tal vez El carro De basura No pase O X Cosas Pero pues Si nos Facilita más En tirar La basura Aquí Hay que hacer Un pequeño esfuerzo Para ya no Contaminar Demasiado De esta parte Pues Seguimos grabando Queridos amigos Vamos a ir subiendo Y pues Quédense en el video Amigos De allá venimos De allá abajo Ahora Seguimos avanzando Para el lado De arriba Del río Jale Allá está El cerro De la cruz Así está No sé Cómo se llaman Las colonias Pero ahí Ustedes se van A dar cuenta Amigos Por ese lado Vamos a ir subiendo Al lado De arriba Para mostrarles Más Panoramas Hacia arriba El río Jale Estamos en Río Jale Miren queridos Amigos Vamos a ir subiendo Por esta parte Por ejemplo Aquí hay muchos Marranitos Aquí que andan Miren Cuchis Aquí tira Mucha basura De hecho Es el problema De clapa De confort Pero vamos A seguir Grabando Hay muchos Marranitos Por esta parte Queridos amigos Vamos a subir Por esta parte Aquí está El segundo puente Ahorita vamos A grabar Que conecta Santa Anita Y la colonia Lázaro Cárdenas Vamos a ir subiendo Por esta parte Si alguien vive Por esta parte Que comente O si tú Estás en los Estados Unidos En otro país ¿Qué opinas Sobre nuestro Pueblo Nuestra ciudad De clapa De confort ¿Te parece Que hay una Alternativa Para que podamos Resolver Todo esto No sé Si es una Canalización O ¿Qué ideas Tienes? Comenta en los Comentarios Para que mejore Todo esto Porque así Como les decía Aquí baja El río Jale Baja Agua Por esta parte La acumulación De lluvias Por estos Cerros Pues Origina Que Haya Mucho Mucha Agua Que baje Por esta parte Y se pone feo La verdad Porque el agua Trae a veces Piedras O a veces Corta Y los carros Como ven Como ven aquí Transitan mucho Y tienen muchos Problemas para Pues transitar Y por eso Que ese problema Nosotros tenemos Vamos a seguir Grabando Amigos Nosotros estamos Buscando Ahorita vamos A ver Aquí Están Estos perros Collejeros Este Mira Nosotros estamos Buscando Una persona Que sepa O que le gustaría Integrarse Al canal De Big Ideas Una persona Que sepa Más o menos Cómo se editan Los videos O O también Que quiera Integrarse Al equipo Mande Whatsapp Abajo En la descripción Del video También lo vamos A poner Para la persona Que quiera Integrarse A Big Ideas Porque Nosotros somos Un equipo Estamos en Varios países Amigos El cerro De la crua Si se devisa Ahorita mismo Así están Las colonias No sé Ni cómo Se llaman Estas colonias Mira Así está Por ahí Van Los taxis Dale Como se ve Amigos Se ve Un poco Oscuro Porque Viene La luz Para allá Viene El sol Saliendo Buenos días Así está Amaneciendo Amigos Por aquí Van pasando Personas No sé Ni cómo Se llama Esta colonia Pero así Está Mira Amigos Para las personas Que nos pidieron Que hiciéramos Este Video Ahí está Amigos Promesa Cumplida Así Así está Así está El río Jale Amigos Seguimos Seguimos Ahí está Andan vendiendo Personas que se dedican A las ventas Ahí está El río Jale Para que Para que Para que están Para que están Otras colonias Y a ustedes Para las personas Que conocen De este lugar Pueden comentar Abajo del video Se pueden Suscribirse Así Así se está Mirando Ahorita Mismo Es una cancha De hútbol Creo Ahí está Bien Amigos Ya vamos Hasta esta parte Del río Jale Por aquí Está la Lázaro Cárdenas Dejamos La colonia Esta calle Se dirige Para la Lázaro Cárdenas Y de igual Manera Queridos Amigos Por esta parte Si es que Tú quieres Subir Por esa parte Está la colonia Vicente Guerrero Para allá arriba Y También Nosotros Vamos a grabar Una parte De la colonia Las mesas Me parece Que también Por aquí Está la colonia Renacimiento Por acá arriba Ustedes comenten Si es que Conocen Queridos amigos Para los que Nos ven Desde Otro país Así son Nuestros pueblos Bueno Nuestra ciudad Etapa de Comfort Porque son Colonias Alejadas Del centro Pero nos Gusta Nos gusta Pues ir Grabar Las curiosidades Que tenemos Por aquí En nuestra ciudad Vamos a grabar Una pequeña parte De la colonia Las mesas Por aquí Está otra calle Que Se mete La verdad No sé Por dónde Se va Pero así Están las cosas Queridos amigos Nosotros Vamos caminando Para que tengan Una perspectiva Genial Porque lo más Importante Son ustedes Queridos amigos Que tengan Una perspectiva Visual Genial Así están Las cosas Queridos amigos Ha cambiado Mucho Tlapa Si ven Que aquí El transporte Público Por ejemplo Esta Este carro Que viene ahí Que ustedes Ven ahí Es un transporte Público Que va hasta el centro Que van a otras Colonias Y así es que Tú vives Por aquí Por estas partes Pues puedes venir Hasta acá Y puedes tomar Transporte Público Para que pues Te muevas Y vayas a comprar Todas las necesidades Productos Que quieras Al centro De la ciudad Así pues Queridos amigos Aquí andamos Estamos De hecho Cabe resaltar Que Venimos en la mañanita Y ahorita Como vemos Ya está saliendo El sol Está saliendo El sol Está muy chido La verdad Todo muy bien Se ve muy bien Por esta calle Hay varias casas Como ven Por aquí Todavía no está Pavimentada No está pavimentada Aquí todavía Pero muy pronto Bueno Podemos entrar Ojalá Esperemos Hace falta Miren queridos amigos Miren Miren Por esta calle Se desvían Varias Por este Tramito Del río Jale Se desvían Varias calles Por aquí Creo que es para ir Para la colonia A las mesas Y por aquí también De igual manera Hay muchos carros Que transitan De igual manera Como vemos Viene el amanecer Bien chido A uno de ustedes Comenten Que parte De colonia Quieren ver Aquí seguimos Queridos amigos Seguimos grabando Una perspectiva Genial Para ustedes Como ven Hay mucho polvo Miren queridos amigos Seguimos grabando Por esta parte Vamos todavía Subiendo A ver Hasta donde Nos llevan Estos Caminatas Hasta donde Hasta que destino Nos llevan A seguir grabando Así están Las cosas Por aquí De hecho El río Jale Está Un poquito Más estrecho Ya no es Muy amplia Por aquí Ya están Las construcciones Hay muchas construcciones Por aquí Techados De escuelas Me parece Creo que es aquí Un jardín De niños Y pues ya se va Estrechando Es más angosta La calle Como vemos Ahí hay varias Calles Que se desvían Para La colonia Las Mesas Para ir Por la aviación Es muy famosa La colonia Aviación Hay otro Segundo Mercado Otro le decimos Mercado Nuevo Hay varias También Personas Que van Por esa parte A comprar Productos Además Del centro También Ahí pueden Comprar Sus productos Y hay muchas Personas Que acostumbran A ir Por ejemplo Si es que Vives por esa Parte Pues te conviene Mucho más Que compres Allí Y no vayas Hasta el centro Pues así Están las Cosas Por aquí Aquí está Otra calle Que se desvía Miren Y podemos Seguir Yendo Más Arriba Y vamos A ir Encontrando Otras Otras Casas Que De igual Manera Son Importantes Para cada Una De las Personas Que están Afuera Que nos Miran De otros Lados Aquí Las construcciones Son de Esta Manera Hacen Por ejemplo Como Tipo Bardas Murallas Para Que Pues La El Agua Cuando Baje No Les Afecte Así Está Todo Queridos Amigos Amigos Esta Colonia Mira Está Muy Bonita Es Arriba El Río Jale Las Calles Están Pavimentadas Se ve Muy Bonito Es Este Que se ve Allá Mira Son Escaleras Creo Así Escaleras Que Suben Para Conectar Hasta Arriba Está Muy Bonito Aquí Es El Río Jale Por Allá Está El Río Jale Mira Nos Despedimos De Ustedes Amigos Esto Es Todo Esperamos Que Se Suscriban Pueden Comentar Todo Lo Que Nosotros Dijimos En El Video Muchísimas Gracias Por Haber Llegado Hasta Este Punto Llegado 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 Llegado